Yo lo... Pero acá tengo que ir a ver fútbol. ¿Y si juega Peñalol, Boca? No, mancha, mancha, mancha. Las veces que fui a la cancha acá fue de ver a Boca. Claro. Pero sí, de ver a Boca es más serio. Pero tengo ganas de fútbol, tengo ganas de ir a una cancha. ¿Sabés cuánto tengo que ir a una cancha? Es de Peñalol, ¿no? Sí, yo de Peñalol. El otro día, después de tres años, que le justificamos a Octavio y a Octavio. Ah, que le ganabas Central, ¿no? Le ganamos a Mineiro, le ganamos a Central. De local nos perdemos en el 2016. La que le eliminan a Vélez, que agarra el penal Silva, boludo. Y a Santos le jugamos re viola. Sí, pasa que era el Santos de Neymar, ¿no? Y no le jugamos mal al Santos, ¿sabés? No, no, estuvo buena esa final. Pero esa fue la última vez que así que la pelearon la Copa. ¿Qué pasamos, Octavio? Hemos quedado eliminados en Libertadores con 12 puntos. Nos ha pasado que hay eliminados con 12 puntos. ¿Sabés lo que es eso, amigo? Es más, yo soy socio de Peñalol. Te pago la bono, todo. Sí, ¿y a Peñalol hace cuánto no vas a darlo? Y yo no iba a un clásico desde que tenía 11 años. Ah, es una banda mala. Fui ahora este verano, fui a los dos. Y después ir a la cancha de Peñalol. ¿Te empataron, no? ¿Empataron los dos? No, perdimos. ¿En serio? Me querías matar, uno por penales y el otro por mismo la cancha. ¿Qué como acá? Se juegan seis clásicos por año, más o menos. Yo lo que tengo es que todas las finales son las finales de Peñalol. Claro. Tienen muchas finales jugadas. Tenés un defensor, un Danubio. Sorting Cristal. Un Liverpool, de repente. No, ¿cómo se llama el que está ahora en la Copa, en la Libertadores, el que va afuera? Un Liverpool, ¿no? En un momento tuvo el Torque. Imaginate que jugó una Sudamericana y dijo, para la beso. No les da. No, pasa que también la gente son todos de Nacional y Peñalol, la verdad. ¿Cómo va Peñalol que es Nacional, tío? Sí, bueno, también. Pero después no es como acá que está lleno de equipo que te meten 10.000, 20.000 personas. No, pero sin nada. Bueno, allá metés el equipo así cuando empezás a ver el equipo del ascenso. Nosotros con mis amigos, por ejemplo, íbamos a la cancha del tanque Cisley. Íbamos a mirar el tanque Cisley. Éramos todos de Peñalol, pero íbamos todos a la cancha del tanque Cisley. Y íbamos a poner, no sé, del barrio éramos 80 que íbamos a la cancha. Pero a poner el tercer grande, ¿quién sería? ¿Sporting Cristal, capaz? ¿Uno de esos? Defensor Sporting. ¿Ese? Defensor Sporting. Defensor Sporting, Danubio. Danubio. Sí, putanadizos dos. Pero, ¿qué llevan? 6.000 personas por fin de semana. Sí, como ponerle, como mucho. 6.000 personas por fin de semana. Y esas dos personas, te digo que... Capaz de Peñalol. ¿Sí? Llega, boludo. La banda Peñalol te maneja la banda de otro. Sí, no, olvide. Son cosas así. Son cosas raras del fútbol uruguayo. No, o sea, acá pasa, pero en el tercer grande no van a ser hinchas de boca los 5. Bueno, sí, obvio. Pero bueno, con los años me... Me adapté más al fútbol de acá y me gustó más al fútbol de acá. ¿Vos a qué edad viniste acá a vivir? A los 15. Claro. Aquí agarraste toda una época de boca muy buena al principio. Muy buena, aparte mi abuelo, yo me acuerdo de la chico, mi abuelo me decía, venga, mijo, vamos a ver fútbol, necesitaba ver a Peñalol y a Boca. Y fue la época que Peñalol hacía los quinquenios con Paolo Bengochea. Con Paolo Bengochea, por ejemplo. Y se casaba a ser quinquenio. ¿Quinquenio qué era que ganaban 5 títulos seguidos? ¿Eh? ¿Quinquenio qué era que ganan los 5 títulos del año o algo así, no? Ganás todos los títulos del año y 35 años de los títulos. ¡Para de mierda! Es un logro que no lo va a poder tener ningún equipo que no sea de Uruguay, boludo. ¡Para, eh! ¡Está matando! ¡Eh, pero no, boludo! Acá tenés el triplete, que es una locura. Claro. No, acá tenés, Boca lo tuvo y lo hizo. ¿Qué triplete? Y Boca tuvo una temporada con los mellizos, con los mellizos, ganó 3 torneos seguidos. Ah, que ganó Libertadores, torneo local y después ganó. No, 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 torneo local, torneo local. No, 3 seguidos Boca no ganó nunca, me parece. Sí, con los mellizos. Ah, con los mellizos de técnico. Sí, cuando Río lo dejó eliminado en la Copa las dos veces. No se lo cobran porque uno es una Copa y hizo Liga, Liga, Copa, creo. Claro, bueno, pero en los papeles son... Sí, es un triplete. Son tres, tres, se juega bien ese. Después no sé qué otro equipo tenés acá. Pero si eso es un tricampeonato. Si vos se ganaba un año más, haces un triplete. No, creo que River y Racing ganaron cinco alguno, puede ser. River. River ganó cinco seguidos. Ah, River es un triplete yo. No, triplete no antes. No sé, dicen, es imposible, es imposible. La Juventus ganó nueve juguetos. La Juventus, resalpado. Es una locura. Pero aparte ahí sí que hay una banda de equipo también que compite. Bueno, y en la Bundes. Y en la Bundes. Bueno, pero la Liga Francesa está más chota. ¡Boo! ¡Boo! No lo agarraste a este. ¡Boo! 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 El Bayern ganó como tres años seguido la Bundes. Sí, llegó Harry Kane y empezó a ganar. Impresionante. Impresionante. ¡Boo! 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 Defe, en la Liga Uruguaya, para vos, en qué posición que es. Y no conozco a los equipos de Uruguay a todos, pero podría estar en primera. Sí, podría estar en primera. Por ahí no sé si te va a pedir un campeonato. No, no, eso no. No, no, eso no. Sí, tranquilo. ¿Subamericana? No, Libertadores no, no, tanto no. Subamericana, aparte del cupo Uruguay, es más reducido que el al fútbol argentino. Claro. Los brazucas pasaron todos, octavos, boludo, falta gremio. ¿Falta quién? Gremio que defina, pero pasaron todos. Sí, pero brasileños, mucha plata. Igual sí, como que hay un favoritismo ya muy notorio, boludo. Voy al fútbol, dale. No, pero... A los dos los estoy viendo, dale. Un favoritismo, aparte de Conmebol, sí. No, igual en paso también un UEFA, que tipo, los mejores equipos tienen más cupos. Porque tienen un cupo porque es el campeón que voy a gratificar, creo. O no, no es así. No, pues no lo digo por eso. Lo digo por el, no sé, giladita, capaz lo de las multas, viste, que... Ah, por lo tanto. Le ponen multas recontra millonarias a los clubes acá por racismo. Y vas a Brasil y te agarra la policía de que cruzás la frontera, te mata a palo, te llevan por todos lados. Sí, mal. Te regalan en la cancha, te fajan del... Pero eso es culpa del presidente de la Conmebol. De confort. Bueno, a Rosario Central, ¿viste lo que hicieron? ¿Que le dejaron llevar poca gente? No, para que no se pique, primero les hicieron juntarse a todos juntos en un parque. Ahí en la cancha de Peñarol. Sí, lejos de la cancha, por más que vayan solos, son por auto, por si se me dio cuenta, todos. Todos se juntaron al mismo lugar y después iban todos, el micros, al estadio. ¿Y qué hicieron? Agarraron, frenaron los micros antes y dejaron pasar muy pocos micros. Entonces todo el primer tiempo jugaron sin hinchada. Ah, mirá, ¿qué tipo? ¿Los demoraron ahí en la entrada? Sí, los demoraron, los demoraron. Y después, dice que los pre-pasearon. O sea, pero la policía me lo que le hizo, le hizo eso y no dejó que los caguen a palo. Bueno, sí, por lo menos no los caguen a palo. Porque era para dar una salipa, la iban a dar, ¿eh? Y se salvaron porque no sabés como el operativo que hicieron. Mi vieja me dijo, no sabés el operativo, yo iba a 4 kilómetros de estadio. Che, olvidate, los querían matar. Sí, sí, sí. Y quedó todo mal, ¿eh? Quedó todo re, man. Me entendés, tendrías que haber hecho como la policía de Brasil ahí. Vale, vale, vale. Y sí, qué sé yo. Lo que pasa es que después la sanción la pagamos nosotros. Esa es la cagada. Igual cómo fue la onda con lo de Peñaroli y Central en Rosario. ¿Quién barrió primero? Central. La policía primero ya del Vamo los demoró y dice que tuvieron kilómetros con la policía. Pero eso siempre. Igual también bardean los uruguayos cuando vienen, boludo. Lo de Nacional no me acuerdo. Se les hoquean a los milicos. Mal, boludo. Porque son re gocones. Son re gocones. Mis amigos todos son re gocones. Si te pueden meter un par de bengalas dentro de la cancha que saben que no van las metas. Y vos metieron. Metieron bengalas, todo. Pero eso porque se arregla con la directiva, vos sabés. Pero estuvieron re mal, la verdad, que en organización. Nosotros le dejamos, es lo que yo decía, loco, no puede ser. Le dieron una tribuna arriba a la izquierda y nos habilitaron toda una tribuna. O sea, nos sacaron 10.000 hinchas, vos. O sea, dale, hermano. Si ellos nos metieron en un sucucho así, radiados de todo y nos tiraban con las vallas. Eso fue una locura, boludo. Que el visitante vaya abajo. Abajo. Nunca en la vida sucedió. Porque aparte de última, con el operativo, si vos pones vallado y pones operativo ahí, no los dejás de unir para este lado. Le achicás un poco la tribuna, ponele, por decirlo así. Para mí la tribuna del visitante tiene que tener eso. No tiene que ir hasta el borde. Tiene que tener, o sea, ya está fabricado así. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que meter el alambrado, poner un metro más. Y el alambrado. Cosa de que no puedan tirar más para el otro lado. Listo, se terminó la historia. No hay ciencia, pero me parece que les gusta el cagoruta todo. Sí, sí. Ir y mear al de abajo. A ella me acuerdo cuando fui a un Boca Arsenal. Estaba en la tribuna esa abajo de los visitantes y te tiraban los vasos conmigo. Para borrar los hijos de vos. Sí, en la bombonera una banda de gente me ha contado ir a la cancha boca y que le pase esa. Es un carro. Te vas a salir. Claro, está loco. Aparte, imaginate la tribuna llena que no te podés mover a ningún lado y después como viene algo de arriba y no podés hacer nada porque estás así duro, boludo. Aquí estáis. No, nada. ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, dale, dale! Ya desde que arrancó la jornada me parece que estaba así, bueno. Con la pierna pasó por arriba la red. ¡Solo, nope, solo! ¡Ven, ven! ¡Nacho Cuchillo! ¡Bien, Nacho! ¡Nacho, pifo! ¡Nacho! ¡Muy bien, buhára! ¡Nacho! ¡Muy bien, Nacho! ¿Te gustó? Sí. Ese arquero de once, ¿eh? ¡Chapu, chapu! Bien, muy bien, muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ...Perdón. No hice fue. Dale adelante... ¡Vamos, vamos, vamos! Para que no lo mires que lo tire, presiónlo un poco. Ese bombeón de... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, Nacho! ¡Vale, Nacho! ¡Vale, Nacho! Venga. ¡Venga! 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 ¡Vale! ¡Archo! ¡Sanquilo! 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 ¡Archo! ¡Faco! ¡Dipet! 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 ¡Faco rebote! ¡Vale ahí sí! ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Dale! ¡Pregado! ¡Pregado! ¡Dale! ¡ Итак! ¡Eh! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ehpa! ¡Epa! ¡No pasé de lado! ¡Epa! ¡Bien, Nacho, bien! ¡Bien, Nacho, bien! ¡Bien, Nacho! ¡Para atrás, seguido! ¡Estoy impegada ahí! ¡Macho! ¡Ah, no! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Pepo, llevátele a un costado! ¡Marco! ¡Bien, Nacho! ¡Viva, Campeando! ¡Eso, Audi! ¡Eso! ¡Eso, Audi! ¡Me quiero! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vale, Vito, me va a hacer carnal! ¡Pipe! ¡La segunda, Pipe! ¡Pipe! ¡Ábranlos, ábranlos! ¡Abranlos! ¡Abranlos, Pipe! ¡Eh! ¡Los dos! ¡Sí! ¡Los dos! ¡Sí! ¡Los dos! 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 ¡Solos y pico! ¡Dale! ¡Pegate! ¡Pico! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Bien! 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 ¡Tapica! ¡Bien! 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 No se cierres tanto. ¡Abrite un poquito más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Dale, sale, dale! ¡Dale, sale! ¡Acá, acá, acá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno ahí! ¡Dale, sí! ¡Uno, cuídate! ¡Otro! ¡Otro, otro! ¡Nacho! ¡Uno y uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Está muy bien! ¡Bien todos, eh! ¡Bien igual, Nacho! ¡Dale! ¡Eso, eso! ¡Vamos, dale! ¡Eso, eso! ¡Vamos, dale! ¡Eso! ¡Muy bien, Nacho! ¡Muy bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Ale! ¡Ale encima! ¡Suerte! ¡Ahí, jugá! ¡Bien, Nacho! ¡Anda, Ando! ¡Anda, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Está lindo, eh! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que te queda! ¡Vení, cocho! ¡Venca, vencú, vencú! ¡Venca, vencú! ¡Vamos, vamos! ¡Va izquierda, va izquierda! ¡Bien! ¡Venca, vencú! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ya está, ya está! ¡Gracias! 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 No venimos tan tarde a finales Más o menos, quedamos ahí con la hora No es tan tarde ¿Y qué hora es? No, estamos bien, ¿eh? Sí, sí, sí Te tuviste que meter La clave es esta, el entretiempo Yo si fuera por mí, les digo Sí, cambian de lado y seguimos Pelota Gracias ¡Vamos chicos! ¡Bien! ¿Vos querés entrar? Si yo entro, va a haber más jugadores. Dale vos, juega vos. Ahí está, ven acá. Ahí Nacho, Nacho. Vamos, dale. ¡Vamos, juega! Te llegas, te llegas, te llegas. Camarillas de nuevo. Llega, tenemos que volver. ¡Ven a goler, ven a goler! ¡Ven a goler, ven a goler! No es así, juez. Está premiando al que mete las patas, juez. ¡Con la fe! Está premiando. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Vamos más! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pase! ¡Hey, Melchó! No le esperaba, dale, boludo. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Estás muy bien! ¡Ale, pibe! ¡Es eso, bauti, eh! ¡Cuidando, bauta! ¡Ale, ale, ale! ¡Es eso, eh! ¡Es eso, eh! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Atento, pipe! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Terminamos, terminamos! Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Las brazas! Bien, bien, bien Acá la de ahí, por afuera Dos, dos, dos ¡Muy bien, muy bien! delegaros ¡Lo abraza, lo abraza, juega! ¡Bien Pepo! ¡Bien Pepo! ¡Bien Pepo! ¡Bien Pepo! ¡Bien Pepo! ¡Bien Pepo sí! ¡Bien Pepo sí! ¡Bien Pepo sí! ¡Manu! ¡Dale! ¡Vamos nosotros! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos viejo! ¡Personalidad! ¿Pelata? Valendo Lucho, Lucho diría ¡No! ¡Vamos, pastélera Pico Am Like Pepo! ¡Bien Pepo! ¡Bien Pepo! ¡Bien Pepo sí! ¡Vamos Lujo! ¡Oye Jemito! ¡Venid! ¡Venid! ¡Vale! 8, 10, saluda de Manu ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Vamos! ¡Seguís corriendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuál podés! ¡Cuál podés! ¡Ale, dale, arriba! Ayúdelo, eh. ¡Vamos! ¡Clawí, rofe! ¡Quidá pa' atrás! ¡Ven a amarilla! ¡Jué! ¡Quidá la amarilla! ¡No, lo ganó, lo ganó! ¡Dale, Luján! ¡Batado, Beto! Piso, 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 piso acá. Piso, 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 piso. Piso, 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 piso. Piso, 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 piso. Piso, piso, piso. Piso, 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 p ¡Bien! 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 ¡No, ese no me fue el centro! ¡Una más, una más, Gustavo! En centro... Fede, 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 Fede. Fede, Fede, Fede. Fede, Fede, Fede. ¡Vamos! 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 ¡Bueno, bueno! ¡La camiseta fue! ¡Fue! ¡La camiseta fue! ¡Fue! ¡La camiseta fue! ¡Vamos, Messi! ¡Al Río se fue! ¡Luca! ¡Luca! ¡A vos, Messi! ¡A vos, Messi! ¡Ahí va una persona! ¡Mirá, Messi! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Mirá, Messi! ¡Mirá, Messi! ¡Bauti! ¡Tranquilo, Bauti! ¡Tranquilo! ¡Luca! ¡Venga! ¡Vamos, Messi! ¡Cuánto van, cuánto van! ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vale! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mi tarjeta, eh! ¡Mi tarjeta! ¡Mi tarjeta! ¡Mirá, no, juega! ¡Esto! Esa! ¡Esta! Por favor, por favor. Por favor, puede hacer algo, por favor. No, adelante, no. Por favor, por favor. ¡No, no! ¡No, no! ¡El chiempa! ¡Una pata clara para nosotros! ¡Sos un polludo, Dante! ¡Vamos! 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 ¡Oye, dale! ¡La marca! ¡Gilicocho! ¡Gol! ¡Gol! Se veía venir. Sí, se veía venir. ¡Pero no es punta! ¡Eh, haz eso ahora, eh! ¡Nada, nada! Fueron de más a menos. Sí, total. Tres de dos, ¿no? Te vas a aplicar. ¡Tanquilo, nunca! ¡Vení, nunca! ¿Es arqueo? ¡No hay chica que no hay más! Se me fue a ir un saludo. ¡Estoy un saludo! ¡Bien! ¡Bien, bien todo! ¡Bien, bien todo! ¡Pero, eh! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, agua, agua! ¡Bien, pibie! ¡Hiciste una! ¡Bien, díos, geno deopeiro! Justo, cuando se viste uno que era afuera, salí, amigos, están jugando al fútbol. ¡Fuera, fuera! En todo. Pero la buena es que es pareja. Sí, total. Así es su regla. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Cuánto queda? ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No le mueves, 3! ¡Houtis! ¡Qué pasa que dije, me vine a atar! ¡Atento, eh! ¡Solo! ¡A Lucas! ¡Solo! ¡Solo, pide, pide! ¡Sí, Lucas! ¡Pide! ¡A vos! ¡Pide, pide, pide, pide! ¡Bien, Lucas! ¡Ah, que se quejaba, eh, chau! ¡Sí, sí! ¡Fuera! ¡Tranquilo, Ustu! ¡Tranquilo! ¡Está para arriba! ¿No? ¡Por quejarse nada más! ¡Sí! ¡Eh, la vuelta, eh! ¡La vuelta! ¡No, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mará, amigo! ¡Ahí debe ser el retorno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pegao! ¡Pegao! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Que mal! ¡Qué mal! ¡No le hace nada! ¡No se están quejando porque está, rudo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Epa! ¡Epa! ¡Que jura! ¡Epa! ¿Qué mal haces falta, por lo que? ¡No le hacen nada! ¡Dale! ¿Están pidiendo hasta vos? ¡¿EY ellos están pidiendo?! Ustedes sueñan pidiendo, ¿no? ¡No! ¡Mira lo que le estás pidiendo! ¡Vamos, vamos a hacer abajo! ¡No! 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 ¿Quién gana? ¿Quién gana? Esperame no sube. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue contra Beto Leiro? Ah, esa fue la con la menú. Sí, bien. Partido picante con la menú. Si habrá jugado Manu Sembe y Simón Santurio. ¿Simón Santurio? Simón Santurio. ¡Me volía el ojo! ¡Atento! Beto Leiro es Beto Leiro. ¡km ни de esos literal todos. Bien, bien. Espérate, espérate. ¡Chik! ¡M crianças y adultores! ¡Ey! ¡Listos, listos! Ya estamos bien cobrados. shoe ¿Listos, listos? ¡Vale Toto! ¡Vale! 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 ¡Qué bien Lupita! ¡Qué bien Lupita! ¡1, 2, 3! ¡Vale! ¡Vale! 9 contra 8, muy difícil. ¿Qué? Son los tuyos, eh, son los tuyos. Dale, Lucas. Fuera, fuera, burro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!